Música Estuvimos con el consul italiano en nuestra ciudad, el señor Marcello Curci, porque se acercan los festejos por los 70 aniversarios de la República de Italia. Esto nos decía. Música Señor consul, nuevamente bienvenido a Magas y Mujer, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias y gracias por venir aquí a hacer esta nota. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de estos festejos que vamos a tener en poquito tiempo por los 70 años del aniversario como República de Italia. Sí, efectivamente el 2 de junio de 1946 fue proclamada la República Italiana, así como la conocemos ahora, con la nueva Constitución y todo. La Constitución fue proclamada el 1 de enero de 1948. El 2 de junio de 1946, con un referéndum popular, fue proclamada la República Italiana. Entonces, 2 de junio de 2016, cumplimos 70 años. Muy bien. ¿Cuáles van a ser estos festejos? Bueno, habrá una recepción en el Museo del Mar con todas las autoridades argentinas y políticas militares y civiles del mundo académico, de las asociaciones italianas. Esa es la tradicional recepción que hacen todos los consules el 2 de junio. Después, el 4 de julio, que es un sábado, en el Teatro Auditorium, ya están los tickets gratuitos a la ventanilla del Teatro Auditorium, se va a dar un espectáculo para conmemorar los 70 años, un espectáculo abierto a toda la gente que quiere, a todos los ciudadanos que quieren venir. El espectáculo, digamos, es una parte con la orquestra de tango, la orquestra municipal de tango de Mar del Plata, y otra, habrá una actuación de todos los alumnos de las escuelas de aquí de Mar del Plata, donde se enseña italiano. Usted dice que la entrada es gratuita, pero podemos colaborar con un alimento no precedero. Sí, esto es verdad. Gracias por haberme recordado. Por favor, que contribuyan con un alimento no precedero, que lo vamos a distribuir a asociaciones, a ONG, que ayudan a los más necesitados. Esto sí, es la única cosa que pedimos. Muy bien. Cónsul, ¿se abren los turnos ahora en junio, los turnos para sacar la ciudadanía? Efectivamente, cada tres meses, aquí en Mar del Plata, nosotros abrimos los turnos de ciudadanía. El 16 de junio, a las 8 horas, se van a abrir los turnos. Los ciudadanos interesados tienen que registrarse, anden como usuarios, y a las 8 empezar a pedir turnos. El sistema de turnos es un sistema que es programado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Roma. Así que, una vez que el consul da el número de turnos en los días hábiles, el programa organiza los turnos. Y esos son turnos personales e intransferibles. Bien, aclare esto de por qué es personal, que nadie lo puede sacar por uno. Sí, eso es muy importante. También porque había un poco de leyenda alrededor de estos prenotos online. Nadie puede sacar un turno a nombre de otro, porque se tiene que registrarse con su propio nombre, apellido, lugar, fecha de nacimiento y DNI. Una vez que una persona se ha registrado con estas características, solo esta persona puede sacar el turno. Una vez que el turno está sacado, es imprimido por una hoja aquí en el consulado y firmada para mí. Así que el turno no se puede cambiar. Que, por favor, no crea a gente que dice que tiene posibilidades de sacar un turno, etcétera, porque esos señores son muy sencillamente estafadores. No es así. Toda la información está en la página web. Sí, por favor, lea la página web. Lamentablemente, muchas veces nosotros contestamos las e-mails que nos escriben, diciendo sencillamente, dirígase la página web. Porque si uno quiere saber cuándo costa un pasaporte, está escrito en la página web. Nos importa, no puede variar. No podemos dar una información a diario, porque a lo mejor el día cuando viene es otro tipo de información. Todo esto es escrito en la página web. Nosotros, y yo en particular, he dedicado mucho tiempo y muchos esfuerzos para organizar una página web clara para que los ciudadanos no encuentren problemas. Si hay dudas, por favor, hay ocho direcciones de e-mails que escriben una carta. Nosotros hemos recibido, escrito, un total de 14.000 e-mails a lo largo del 2015. Así que, antes de pedirle a la ciudadanía y pagar unas tasas que ahora alrededor de los 4.800 pesos, alrededor de más o menos, que por favor, lea las instrucciones, toda la documentación que tiene que presentarse. Porque de esta manera, por el ciudadano, nosotros es mucho mejor, porque podemos brindar un servicio más eficiente y mucho mejor. ¿Quiénes no necesitan entrar a la página web y tienen la asistencia del consulado? Bueno, el servicio de la reserva, que sería prenota online, es solamente para los pasaportes, ciudadanía y Estado civil. Lo que se acerca al consulado por motivos legales, por un poder, por una herencia, o por motivo de asistencia, indigentes que necesitan ayuda del consulado, o también los que son los jubilados italianos, puede acercarse al consulado el lunes, el miércoles y el jueves, de 8.30 a 11.30, sin turno. Porque son casos especiales, que no se puede decir ni por e-mail ni por teléfono. Estos ciudadanos se pueden acercar sin problema al consulado. Bueno, señor consul, muchísimas gracias por tanta información. Seguramente van a estar muy lindos los festejos de estos 70 años de la República Italiana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y arrivederci al 2 de junio.